¡Hola varitero! Soy Darío Hueta y estoy aquí en la varita mágica para enseñarte como siempre lo último. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Pues un vídeo más con todo lo nuevo, pero me gustaría contarte que durante el próximo mes de septiembre estaremos en Magia al Día con todos los artículos. Si quieres ver algo, aunque no tengas intención de comprarlo, avísanos para que te lo podamos llevar y lo puedas ver porque no vamos a ir tan cargados como siempre. Dicho esto, pues estamos recibiendo últimas novedades, estamos recibiendo nuevos artículos, algunos de ellos son maravillosos y seguro que te van a encantar y como siempre pues te los voy a enseñar para que puedas un poco valorar y verlos mejor que en una simple foto en la web. Aquí tenemos el primero de ellos. Doblando la cuchara de JL es algo que puedes llevar en tu bolsillo que no te va a ocupar ningún espacio y cuando alguien te diga, ¿tú sabes aquello de doblar las cucharas o tal y cual? Dices, yo sí que sé. Dices, fíjate que lo voy a hacer con esto. Y es un cartón, es un papelito. Y tienes varias maneras de hacerlo. Lo puedes hacer en tu mano, lo puedes hacer en mano del espectador, incluso lo puedes hacer encima de la mesa. A diferencia de otros, nosotros te proporcionamos un vídeo explicativo con el manejo y cómo se utiliza y por qué funciona. Entonces esto prácticamente, bueno, enseñarías la cuchara, la pondrías en la mano y entonces automáticamente con la mente, no sé si se ve, poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco se va doblando. ¿Lo ves? Entonces, dices, ves, esto es lo que es doblar la cuchara. Sirve como gag, sirve como efecto y está bastante bien. Y además vienen dos unidades para tener un poco también, esto no se gasta, es decir, lo puedes tener toda la vida, pero si con el uso lo vas haciendo un poco, pues eso que se queda más usado, pues tienes un repuesto de otra unidad nueva. Y se llama esto, pues doblando la cuchara de JL. Como comprenderás, esto no es un artículo nuevo porque es el tarántula de Jigal Mesica, pero bueno, sí que es verdad que es la segunda versión, que es modernizada y mucho más actualizada para que puedas hacer esos efectos de levitaciones, esos efectos que ves por ahí como flota un anillo, como el billete viene hacia ti, esos efectos de levitaciones profesionales que lo puedes hacer con el tarántula de Jigal Mesica. Es un dispositivo que te permite hacer pequeñas levitaciones y viene listo para usar. Entonces, bueno, no sé, me imagino que habrás visto este tipo de efectos y ahora pues los puedes hacer tú también. No es difícil, pero bueno, como todo requiere un poquito de ensayo para hacerlo bien y tener en cuenta ciertas condiciones para que salga perfecto. Se llama tarántula 2 de Jigal Mesica. Aunque ahora el uso de las mascarillas poco a poco se va restringiendo, quiero decir que ya no la estamos utilizando tanto al aire libre, pues de todas maneras todavía los efectos con mascarillas siguen funcionando, porque la mayoría de la gente las sigue llevando puestas y porque tú puedes hacer una serie de efectos combinando la actualidad. Si no lo recuerdas, tenemos un efecto muy bueno en el que una carta se transforma en mascarilla. Si no lo has visto, por aquí puedes ver el vídeo del efecto. Y también hemos recibido de mask. Esto es un efecto completamente distinto. Esto lo puedes hacer de aparición y de desaparición. ¿En qué consiste? Pues es muy sencillo. Tú imagínate que te quita la mascarilla, te la quitas y dices, ya en espacios abiertos no es necesario llevarla. Por ejemplo, la metes en la mano y la mascarilla desaparece. O también puedes hacerlo al revés, es decir, tú enseñas las manos vacías y te diriges al público y dices, ay, perdón, es que necesito la mascarilla. Haces así, chas, y aparece la mascarilla y te la puedes poner. Hay que advertir que esto es un truco de magia. Esto no previene el COVID y no es una mascarilla para que tú vayas con ella por la calle. Es simplemente para hacer el efecto. Pero es muy impactante porque la mascarilla se ve completamente real como una mascarilla quirúrgica. Y se llama The Mask y está hecha por Matthew Beach. Nunca habíamos tenido hasta ahora este tipo de baraja. Y tú si la ves en pantalla dirás, pues es una baraja Bicycle de dorso rojo. Ya, pero algunos niños o algunas personas que tienen las manos un poquito más pequeñas de lo habitual, pues están buscando o buscan o necesitan una baraja que no sea tan grande como la del tamaño póker. Realmente los efectos que puedes hacer son los mismos, pero a lo mejor para algunas personas pues le viene mejor que sea un poquito más estrecha. Te voy a enseñar la baraja normal, la de póker, para que veas la diferencia. Te das cuenta, esta es una baraja de póker y esta es una baraja de bridge. Entonces el dorso es el mismo, el de riderback, lo que pasa es que claro, más comprimido. La altura es la misma, pero la anchura es distinta. Esta es la baraja Bicycle de bridge, que la tenemos tanto en dorso azul como en dorso rojo. Esta es una baraja que tuvimos en la tienda y que no nos dio tiempo a ponerla en la web porque gustó mucho a la gente que venía al verla. Se llama Asteroid de Bicycle. Entonces verás que la caja ya es bonita y el dorso son dos asteroides en llamas y la verdad es que, bueno, mira las fotos y mira la descripción de la baraja y verás que es una baraja de colección contenida en precio, que no es muy cara, pero creo que es una baraja digna, digna de tu colección. Antes de que se me olvide, dale like y suscríbete. Y aprovecho para comentarte el efecto bueno de Arsène Lupin en que consiste en que en cualquier momento de tu espectáculo puedes incendiarte un dedo y encender un cigarrillo. El efecto dura unos segundos solo pero es bastante impactante. Tú lo tienes aquí y cuando quieres te enciendes y te lo apagas. Es un efecto que estaba muy buscado porque Arsène Lupin lo tenía agotado pero ahora lo tienes disponible. Tengo que decir que esto no es para cualquiera porque es un efecto peligroso de fuego real y que si no se utiliza bien y si no se tienen ciertas precauciones puede provocar quemaduras muy graves. Entonces advertido de esto el efecto pues ya lo habéis visto es una maravilla y creo que sorprende bastante porque el público no se lo espera. Aún así, lo dicho, mucha precaución con el fuego real. Antes de que se me olvide daré like no, no ha salido bien, ¿no? Antes de que se me olvide daré like y suscríbete así es que se me apaga antes de... Bueno, pues esto es una cazolita de aluminio muy bonita es en tamaño mini está preciosa y que puedes hacer aparecer aquí pues pequeños objetos animales pequeños como un pequeño hámster o algo, un pollito algo pequeño si quieres utilizar un animal vivo y si no puedes hacer aparecer caramelos M&M's sugus bolas de esponja lo que quieras entonces esto para que no lo sepa mira la cazolita la enseñas vacía puedes incluso poner un poquito de fuego aquí si quieres hacerlo más llamativo coges la tapa tapas y cuando abres pues aparece pues todo lo que es las esponjas por ejemplo yo he puesto esponjas para el ejemplo ay esa se va pues esponjas para el ejemplo pero bueno puedes hacer aparecer un poco lo que quieras en esta cazuelita mini de aluminio un efecto que la mayoría de los magos conocen que se trata de el anillo en la campana pero con una nueva solución porque este efecto se puede hacer ahora tanto de magia de cerca como de salón incluso te diría que de escena y prácticamente lo puedes hacer en cualquier momento y en cualquier lugar porque la campana te la pones en el bolsillo de atrás o en el bolsillo de la chaqueta lo mismo da y tú puedes ir tranquilamente sin nada en la mano a pedir un anillo prestado un anillo prestado que el único movimiento que haces es coger el anillo dejarlo en la mano y coger la campana para dársela al espectador le dices al espectador que cuando suene la campana el anillo desaparecerá claro, cuando hace clink, clink, clink y el anillo abre la mano y el anillo no está pero después le dices que vas a cerrar la mano que toque la campana y el anillo volverá a aparecer clink, clink, clink y dice espérate un momento que lo has hecho muy cerca sube un poquito clink, clink, clink y no está clink, clink, clink y no está y sube, sube, sube un poquito más y cuando ya lo tienes a esa altura y hace así clink, clink, clink y ves que no está dice a ver, a ver ah, pues sí que ha aparecido y entonces enseñas que en la campana en lo que es lo que está sonando es justamente su anillo que está dentro de la campana lo coges se lo devuelves y has hecho un efectazo de maravilla en poco tiempo es relativamente fácil es muy fácil pero bueno como todo requiere un poquito de ensayo un poquito de y tiene y tiene un vídeo muy bastante extenso está en inglés pero se entiende perfectamente un vídeo explicando todo desde cómo hacer cómo coger el anillo cómo cómo coger la campana cómo dejar el anillo en la mano todos los detalles para que hagas un efecto muy 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 profesional en una campanita muy 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 bonita en un tamaño así bueno el tamaño es este y bueno en el vídeo lo puedes ver todo perfectamente en la demo del efecto se trata de anillo en la campana profesional de Reynold Alexander una vasija que para los que lleven tiempo en la magia saben que esto es el efecto clásico de la magia que se llama el agua de la india para el que todavía no esté familiarizado con este tipo de de productos es un running gag un running gag se refiere a aquellos juegos que tú durante el show los vas haciendo repetidas veces esto consiste en lo siguiente tú tienes la vasija aquí y cuando quieras en cualquier momento del efecto dices agua de la india y tiras agua vale en un vaso o si estás en la calle pues en la calle donde quieras tirarla entonces llega un momento que ya no cae más agua la dejas ahí a la vista para que todo el mundo la pueda ver sigues con tu show y cuando quieres vuelves y dices agua de la india y vuelves a tirar agua y así lo puedes repetir bastantes veces se puede repetir varias veces y siempre cae agua es como que el agua se produce porque la gente ve que tú vuelcas y ya no cae nada vale y de repente vuelve a caer entonces es un efecto que lo vas haciendo varias veces lo bonito de este modelo pues lo bonito es que ya estás viendo en la cámara que es una vasija como antigua de cerámica pero no es así está pintada como si fuera cerámica es muy bonita pero realmente te puede durar toda la vida porque es no sé si se nota aquí pero es metálica es de metal lo que pasa que está pintada de forma artesanal como si fuera una vasija de barro y creo que es un producto muy bueno pues para llevar en los shows tanto para magia infantil como para magia general en el que tú cada vez que vuelcas sale agua es un clásico y cuando uno dice es un clásico a qué se refiere a que pasan los años y el efecto sigue funcionando igual de bien que el primer día y encima con los clásicos hay veces que la gente los magos lo han visto tantas veces que es como que lo van dejando apartado lo van dejando apartado y llega un mago que lo retoma y parece que está haciendo algo nuevo con una cosa que lleva mil años entre nosotros este es un efecto bueno que seguirá siendo bueno durante toda la vida agua de la india en el modelo de vasija de barro si te gusta hacer magia con palomas y nunca has sabido cómo empezar aquí te presento un kit de inicio te viene lo más importante que son es el DVD para que aprendas a hacer las producciones de palomas pero además vienen accesorios como arnés invisibles para las palomas o cargadores de las palomas para que las puedas producir de forma mágica esto es un kit de inicio para aquellos que no sepan qué hacer con las palomas y bueno pues hacerse un experto esto es la magia con palomas sabemos que ahora mismo la magia con animales en algunos sitios no se puede hacer pero lo que es verdad es que todos los magos que hacen magia con palomas cuidan a sus palomas como si fueran hijos y tienen un cuidado exquisito con ellas y las tratan súper bien y la magia que hacen con ellas es espectacular y comprobado está que no hay magia más impresionante que la que se utiliza en animales vivos no hay nada más impresionante tú puedes hacer lo que quieras cuando el público en general el que no sabe magia ve que de repente aparece una paloma ya es algo increíble increíble que no tiene ninguna explicación para ellos y este es bueno pues es un kit completo para empezar con este tipo de magia tan espectacular suscríbete dale al like y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima